Por otra parte, les pido que se pongan atención la próxima semana en las próximas ediciones de Auto 060 porque vamos a tener una promoción gracias a la cortesía de Radio Shack. Vamos a estar regalando un radio satelital Stratus 7 para que puedan escuchar toda la programación de Cristina Radio Network y también de En Vivo, nuestra estación hermana aquí en Sirius XM Radio, canal 152. Vamos a estar regalando un aparato, un recibidor de radio satelital Stratus 7. Vamos también a regalar un GPS Garmin Nubi 50 LM. También a otros accesorios para recargar todos los aparatos a través de los puertos USB que ahora son totalmente necesarios en todos los autos. Son cargadores que se ponen en el cigarette lighter para el iPad, para el iPhone, para todo tipo de aparatos eléctricos. Así que estén pendientes de esta promoción que estamos teniendo aquí gracias a Radio Shack en Cristina Radio Network. Gracias a DJ Kafa y en los controles por la producción de este show. Yo soy Javier Mota, esto es Auto 060 y los espero en la próxima edición aquí en Cristina Radio Network. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!